Hay mucha gente que cuando por algún motivo, razón, circunstancia, parte de este plano y se va a vivir al cielo o al más allá o al donde vive el enemigo hay mucha gente que comienza a victimizar a la persona que se murió entonces siempre dicen, no, que esa persona es buena, que esa persona... sacan todo lo bueno, ¿no? y en vida no la pueden ver de pelea de perro, paraban peleándose o me estoy equivocando no, no me equivoco, no me equivoco siempre muerto, siempre termina siendo bueno, ¿no? por supuesto pero hay personas, por ejemplo, que no quieren tocar ese tema porque sienten que están faltando el respeto a la familia y parece que el argüendero ese no tiene respeto por nada ni por nadie ni siquiera ni por su cara y tampoco por su cuerpo esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a la plataforma una vez más para comenzar a hablar de Vicente Fernández Padre sí, por supuesto, aquel hombre con una voz espectacular que ahora nosotros estamos haciendo un programa especial para él porque estamos hablando de las cosas que han pasado con respecto al tema de él mucha gente tenía la esperanza de que él pudiera levantarse y de una u otra manera volver a recuperar la vitalidad que tuvo después de la caída dentro de su dormitorio pero lamentablemente no fue así y es preferible muchas veces respetar la voluntad de Dios con respecto al tema nos da mucha pena y tristeza y yo soy un fan del señor Vicente Fernández pero que lamentablemente pues al igual que todos ustedes allí si nos hemos derramado alguna lágrima ha sido por la tristeza de saber que ya no lo vamos a tener pero nos queda un legado nos queda el legado de sus canciones y obviamente nosotros lo vamos a mantener vivo de acuerdo a como los sigamos oyendo así que es importante quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey recordando que este último canal es el canal principal y que el día de hoy es Día de Lentejas ay, ay, ay también decirle al público que tenemos una hermosa causa que se llama Ayúdame a Ayudar donde tú que estás allí puedes contribuir con un granito de arena de una u otra manera para comenzar a terminar esta campaña que resulta siendo hermosa donde los niños recibirán sus canastas navideñas para poder hacer una pequeña cena y también obviamente su regalo así que ya falta muy poco para poderlos entregar así que espero obviamente que puedas ser solitario conmigo y aquí abajo se encuentra mi Paypal ay, que les parece mi querido público también un comentario obviamente tuyo juntamente con un like no vendría nada mal así que te invito a hacerlo y si entras por primera vez al canal y dices ay, este peladito ¿quién es? mi nombre es Rodolfo del Prado así que te invito a suscribirte al canal y de esa manera puedas entrar a esta historia que obviamente se hace con muchísimo cariño para ti dentro de tu hogar y dentro de tu casa vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar con respecto al tema del argüendero este tipo realmente con su voz de carcacha me tiene realmente harto y no harto como persona sino harto por sus mentiras y las cosas que comienza a decir y que no es consecuente con nada de lo que dice y nada de lo que hace dentro de su vida y la gente parece que le gusta que le mientan y que le digan de cosas ahora en estos tiempos todo lo bueno es malo y lo malo es bueno hasta ese punto hemos llegado y obviamente no nos llama la atención porque al final la palabra se tiene que cumplir sí o sí de una u otra manera el argüendero el día de antes de ayer subió un video despotricando sin ningún tipo de respeto del señor Vicente Fernández padre tras su partida y que lamentable que es no que lamentable que es no ser solidario que lamentable que es en aquel video él hablaba de las cosas del señor Vicente Fernández que ha hecho a lo largo de toda su vida que ustedes y yo ya sabemos y que no vamos yo no voy a entrar en detalles con respecto al tema porque ya no tiene sentido no tiene ni pies y cabeza ni siquiera razón de ser para entrar en ese tema lo único que yo puedo decir dentro de este canal es mi más sentido pésame y toda mi solidaridad a la familia del señor Vicente Fernández a Alejandro Fernández mi más sentido pésame a Vicente Fernández Junior mi más sentido pésame que sabemos que en algún momento Vicente Fernández Junior le ha hecho una serie de cosas pero no tengo por qué venir aquí a comenzar a hacer leña del árbol caído y pisar el dolor de una persona que está sufriendo porque esa familia muy al margen de los errores que haya cometido dentro de su vida y de las cosas que nosotros hemos visto están sufriendo y el que sea libre de pecado que comience a tirar la primera piedra miran la paja del ojo ajeno pero no se miran la viga que tiene dentro de su ojo yo me pregunto ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿en qué momento se perdieron los valores morales? la falta de empatía hacia el dolor de los demás en qué momento se perdió como lo que dijo la vez pasada Mafián TV dentro de su programa ahora lo entiendo perfectamente cuando él salió a decir que se alejaba de la televisión por muchas cosas en las cuales no estaba de acuerdo y que desde acá tiene toda mi solidaridad del señor Mafián porque tiene muchísima razón eso no es hacer televisión eso no es hacer un canal de YouTube por supuesto que no y YouTube debe tener mucho cuidado con las cosas que se presentan dentro de su plataforma porque pueden ser demandados en qué momento se perdió los valores en qué momento se perdió los principios en qué momento se perdió la empatía hacia los demás estos señores es lo que venden en estos tiempos esto es lo que vende ahora y no solamente este tipo sino todos los tipos que han hablado del señor Vicente Fernández Padre y como estas alimañas hay un montón dentro del YouTube hay un montón dentro del YouTube un montón se ha dicho de cosas de la señora Carmen Salinas un video que yo no podía ver y que decían que ella estaba en el infierno ¿cómo sabe esa persona si estuvo en el infierno o no? de acuerdo a lo que hizo en el pasado y si tuvo la capacidad de arrepentirse y si tuvo la capacidad de enmendar y arreglar su problema con Dios ¿quién demonio es una persona para decirle a la otra dónde está la otra persona? yo no me atrevería a decirlo podría decir si no se arrepintió está en tal lugar pero si se arrepintió está en el cielo pero más allá no puedo decir pero hay gente que sí lo ha hecho y un video que está corriendo por las redes sociales que la verdad que ni siquiera vale la pena comenzar a tocar el tema sobre esa persona que sacó semejante video el argüentero bajó el video que editó lo editó el video él sacó un video el día antes de ayer y él ese mismo video lo saca y lo edita yo me pregunto ¿y por qué lo sacaste? ¿por qué lo bajaste? ¿y por qué lo volviste a editar? si ya lo tenías hecho allí ¿para qué lo sacaste? ¿qué es lo que tienes? ¿cuál es el temor? ¿qué fue lo que pasó? seguro que no pudiste monetizar te pregunto ¿no? porque de repente ¿quién sabe? no pudo monetizar y como ya lo conocemos ya sabemos cómo es de angurriento entonces seguramente dijo no, no puedo monetizar el video y como no puedo monetizar después de todas las cosas que he comenzado a decir ¿no? lo voy a bajar o lo bajaste porque el hijo Vicente Fernández Junior salió a hablar las cosas como tenía que decirlas y poner orden en el callinero y te dio terror y te dio pavor que una familia con tanto poder puede agarrarte el pescuezo ¿no? pajarraco y tirarte contra la pared dentro de toda esta historia con respecto al tema del argüendero él tuvo el descaro una vez más de comenzar a poner un título sensacionalista amarillista pervertido dentro de su canal de YouTube y comenzó a hablar de la señora Cuquita de la esposa del señor Vicente Fernández o sea la señora está dolorida está sufriendo está mal por X motivos su esposo ya no está después de haber vivido tantos años con él sean las cosas buenas sean las cosas malas lo que haya tenido que pasar y de repente viene un hijo de la nada de nadie y pone dentro de su título que la señora está aparentemente con un pie al más allá tuvo el descaro decir que doña Coquita estaba grave en el hospital y que la familia obviamente había comprado un departamento frente al mismo para comenzar a velar a la señora pero todos sabemos perfectamente bien que los Vicente Fernández tienen propiedades por todas partes de México y por más que él haya borrado el video YouTube hasta donde yo tengo entendido YouTube los videos se quedan grabados en YouTube si tú mañana grabas un video y lo borras porque te dio la gana de borrarlo porque no quieres que nadie sepa lo que dijiste no hay ningún problema las personas afectadas con respecto a ese video solamente lo tienen que solicitar y como YouTube le encanta protegerse por todos lados te dicen ok ya lo borró pero acá está grabado y sacan el video y se lo entregan a la persona afectada para que comience a hacer lo que prosigue dentro de la historia así que ¿para qué lo borraste? yo me imagino que no podías monetizar por el video por ese motivo lo borraste lo sacaste del aire pero dentro de toda esta historia porque ustedes saben pues la mierda llama a la mierda dentro de esta historia no solamente eso él salió a defender las verdades de su amigo íntimo aquel amigo que supuestamente pues le rinde pleitesías y que parecen novios los dos no hay que decirlo dentro del programa Y salió a defenderlo aquí, al seriano, al seriano el marciano, diciendo que el seriano dentro de su programación, a raíz de lo que supuestamente había dado a entender, lo había hecho de conocimiento al público, no había hecho de conocimiento público a las personas que lo veían, que el señor Vicente Fernández había aborto en un día que no era el día que supuestamente había partido y que después tuvo que salir a retractarse, pero burlándose de la familia Vicente Fernández, burlándose de una manera realmente digna de él. No solamente eso público, se atrevió el argüendero a decir que el señor Vicente Fernández no había muerto el día 12, o sea, no había muerto el domingo, sino que había muerto el día sábado y que la familia, a raíz de que había muerto el sábado, había guardado su cuerpo dentro de la morgue, me imagino, donde están todas las gente que ha fallecido, y que lo habían puesto congelado ahí para decir que había muerto el día domingo. ¿En alguna cabeza puede caber semejante cosa tan absurda? Porque se supone que el día 12 era el día de la Virgen de Guadalupe, entonces para que todo el mundo quede así, oh, hello, bye, baby, que no sé qué, había decidido ponerlo como muerto al señor Vicente Fernández el día 12. O sea, ¿puede caber eso realmente en una familia que está dolorida? Ay, no, ¿sabes qué? Hay que esperar un poco que sea el día 12, porque el día 12, o sea, ¿qué cosa? Pongamos de que sea verdad que la familia haya pensado eso, Dios mío, no me puedo imaginar qué tipo de familia es. ¿A quién demonios va a estar pensando de que no, el día 12 es el día de la Virgen de Guadalupe? ¿Quién en su sano juicio puede pensar eso? Hay que tener una mente demasiado diabólica y perversa para pretender jugarse hasta con eso en un día tan sagrado, cuando una persona tiene que partir, cuando pasa al otro plano, después de todas las cosas que ha tenido que arreglar y subsanar dentro de su vida con Dios. O sea, hay que ser bien pervertido. Solo en la cabeza de unos enfermos puede caber semejante atrocidad. Y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Dentro de este medio. Ya sabemos de quién estamos hablando. Ese señor sigue manteniéndose vigente en YouTube. Y yo no sé cómo, la verdad, con tanta mentira y con tanto descaro que existe. Dentro de su programa. Porque la verdad, yo soy muy apenado, no lo voy a negar. Estoy muy apenado de la partida del señor Vicente Fernández. Porque ustedes saben muy bien que yo canto sus canciones. Y hubo una suscriptora que me dijo a mí que no cante la... ¿Quién demonios son para que me vengan a decir canción de quién yo voy a cantar? Yo canto lo que me da la gana dentro del programa. Y si no te gusta el programa, entonces es bien fácil agarras y te vas. Y te vas a ver otro programa. Entonces algunas seguidoras me han comenzado a decir que no, que no quieren que canten la canción. Yo canto lo que yo quiera aquí. Y hay que tener un poco de respeto. Pero no lo tienen. Es lamentable. Para terminar el episodio Rodolfo del Prado. Yo sé que mucho pueblo mexicano que me ha escrito está muy triste por la partida del señor Vicente Fernández. Aquí en el Perú muchísima gente está muy triste porque ya no está entre nosotros. Pero es parte de la vida. Y tenemos que aprender a aceptarlo. Y tenemos que aprender a convivir con ello. Pero siempre lo vamos a mantener vivo de una u otra manera cuando pongamos un CD con las canciones de él. Y recordemos los momentos agradables que nos hizo pasar a todas aquellas personas que de repente se enamoraron con las canciones de él. A muchos jóvenes que me ven y que todavía cantan las canciones de él a pesar de que no están dentro de su época. Pero que lo hacen porque sus padres la escuchaban. Y que cada vez que ese señor cante, le sale una lágrima dentro de sus mejillas. Porque se van a acordar de sus padres. Y esos padres le van a transmitir a sus hijos exactamente lo mismo. El señor Vicente Fernández nunca morirá. Todas las personas somos únicas. Todas las personas dejamos una huella imborrable. Las cosas buenas son las que prevalecen más que las malas. Hay que tener un poco de empatía y un poco de respeto. De esa manera muestras tu humildad. De esa manera muestras tu humanidad. Somos influencers. Y tenemos que tener y saber el significado de la palabra. Influenciamos en las personas. Pero no para lo malo. Sino para lo bueno. Diciendo la verdad. Y cuando tú defiendes una verdad no hay nada ni nadie que lo pueda opacar. Porque la verdad es única. No existen dos verdades. Es una sola verdad. Dos no hay. Para terminar el episodio de Rolfo del Prado. Como siempre le digo al público. Estoy muy apenado. Estoy muy triste. Porque ustedes saben que yo he cantado las canciones de Vicente Fernández Jr. Perdón. De Vicente Fernández Padre. Y sí. Duele. Pero el tiempo cura todas las heridas. Para terminar el episodio de Rolfo del Prado. Mi solidaridad. Mi solidaridad para todas aquellas personas que amaron y que aman al señor Vicente Fernández por sus canciones. Mi solidaridad para el pueblo mexicano. Y que Dios lo tenga en la gloria aún grande de la música como el señor Vicente Fernández. Y que descanse en paz. A todo esto. Mi nombre es. Rodolfo del Prado. Y yo soy. El hijo. Del rey. Claro que sí. Por supuesto que sí. Público amado. Le mando un beso y me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas. Es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz. Y que nos vemos. Bye bye.